No. No, pilas, van a recibir. Aquí están. Pilas. Léalos aquí, los otros, por aquí. Ahí, nos allá. Me mataron. Baila, me mataron, weón. Ah. Aquí va a salir el man, weón. Está esperándome. Algo ahí. ¿Lo tumbó? No. Pilas. Me quedan 60 balas. Estoy sin escudos. Es solo uno, marica. Solo uno el que está ahí. Ya no está, pilas. Ya. Buena. Tengo por escudos. Estoy sin escudos, weón. ¿También? No, y solo tenía uno, el hijo de puta. Estoy sin escudos, sin uno, weón. Nos queda uno. Nos queda uno, weón. Y los dos sin escudos. Se tiene que sacrificar uno, weón. Espere. Pilas. 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 Ya lo vi. Alba, ahí está. Tiene sniper, pilas. Voy. ¿Lo tumbó? Sí. Matese hijo de puta, Mike. Chao. Buena, Mikecito, weputa. Marica, el man se me rey y me surre, weón. Marica, que buena partida, Mike. Buena. El man se me rey y me surre, weón. Creo que con esta completé la cien ya, weón. Qué bueno, rea. Estuvo muy buena esa partida, weón. Uy, marica. Man se rey y yo no me morí, weputa. Qué buena. Lo que yo le dije. Lo que yo le dije. Lo que yo le dije, marica. Uno se tenía que sacrificar. ¿Y con qué arma estaba usted? ¿Con la Krik también? Sí. Sí. Y con orrea, weón, a Mike. De puta, hace cuánto nos ganábamos un dúo. Madre puta. Estuvo buena, weón. Y la con orrea, siete muertes, weón, weón. Estuvo muy buena, weón. Sí. Estuvo chiva la partida. Aguantamos re estrepo, weón. Estuvo.